¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! All Green y All Dangloneans por el Torneo de Desarrollo 2017 Vistiendo de rojo está el equipo de All Dangloneans Llegando en este momento una defensa bastante agresiva Dejando en su 22 a All Green que es obligado a patear All Dangloneans jugando Bueno el tackle de All Green Y can go, bueno el tackle de All Green Bueno la defensa del equipo verde que está mostrando aquí los primeros minutos de partido ¡Más Crohn! Fue la botana por la punta Botada corta No juega en gol y se va a ir por detrás Se va por detrás a hacer Scrum donde sepa Tío puede ser Line también, si no me equivoco Si no me equivoco, corríjanme Corríjanme en los comentarios de youtube Recuerden que puede comentar Eso es, hay que seguir igual y seguir, vamos muchachos. ¡Vamos, Nef! ¡Vamos, Nef! Se viene el escape para el equipo de Old Green, se levanta el 8, va a golpearse, bueno el contacto del 8, fuerte el jugador, se van a abrir con los escuartos en la punta, pisa para adentro, no la transmite más, el centro va buscando golpearse, ataque doble, pero en la limpieza del rack, juego para el equipo de Old Green con sus forwards en el lado corto de la cancha. Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, viste la roca. Llega balón, sigue Old Green, atacando bien los espacios, bueno el repiqueteo, bueno el carrileo, cae a piso, hay rack, va a sacar rápido, rápido el rack, que bueno, tiene que transmitir para afuera, son más por la punta, juega para afuera, Endresa Carrera, sigue avanzando, ahí le faltó ese último, al filo del juego pasa ese offload, sigue transmitiendo, bueno el juego de Old Green lo quiere sacar de la cancha, está lejos del 9. Opa, una pasada peligrosa de rack, ahí, por parte de Old Green. Es un valor a favor del equipo de Old Green, está jugando desde el piso del equipo de Old Anglonians. Vamos al line out, para el equipo de Old Green, pateando desde el penal. Bueno, line out para el equipo de Old Green, está jugando por el centro de la formación, ya avanza, gala metros, ahora desde el rack, el 9 que abre. Bueno, el tackle de Old Anglonians, número 5. Fuerte el contacto, hay un jugador de Old Green que está en el piso, lo van a tener que ir a atender, está agotado. Sigue jugando el equipo de Old Green, va a hacer un retorno, se está formándose al otro lado. Parece que hay un tema grave acá, hay un penal a favor del equipo de Old Green, ingresa por el costado del rack, parece que el marco, exactamente, ingresa por el costado. Y se va a parar el tiempo, el jugador que está en el piso tiene que recibir atención médica, salir de la cancha. Yo no he visto respuesta por parte del jugador en el piso, ojalá no sea nada grave. Nos quedamos atentos a lo que sucede ahí con este compañero del rugby. Es complicado, vamos, vamos, vamos. Vamos con la un, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tenés la basada. Vamos a ir el bloqueador. 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 El lanzamiento del line de Old Anglonians Se estrena y avanza Old Anglonians después de la transmisión desde el line Igual no estamos viendo las cortadas limpias que tenía Old Anglonians en su semifinal Bueno, esto es un espacio bueno, bueno ataque, 8 contra 8 Y el rack lento de Old Anglonians El 6 que logran cortar limpio, lo logran tomar de una mano, de una mano Y es la que lo da vuelta y permite este tackle y el rack Ahora tiene que jugar rápido Old Anglonians, se la deja comer solo el 9 Le costó, casi se la quitan Sigue el juego para Old Anglonians, se demoran, se toma su tiempo, está armando un pick and go Y logra ganar un par de metros Quiere llegar al try, no lo deja Old Green, sigue el juego para Old Anglonians desde el rack Nuevamente con ímpetu el equipo de Old Anglonians desgastándose aquí para poder marcar un try Tienen que irse con un try, si no el golpe moral es fuertísimo De hacer fase tras fase en las 22 e irse con las manos vacías Ahora son más, tiene que transmitir, es un salteo, un balón un tanto alto le da espacio a la defensa para organizarse Y es otro pase más, alcanza a llegar a la punta Hermoso el try de Old Anglonians Como logran jugar en la punta estando cuadrados, pese al salteo que estaba un poco alto Logra generar un espacio para entregar el último balón más a la punta Muy bien cortado el jugador de Old Anglonians, el marcador iría 5 a 3 a favor del equipo de Old Anglonians Y fue el try anulado No hay try para Old Anglonians Lamentable resultado para el equipo de Rojo Tenían que buscar una oportunidad a los ingleses Y ahora Old Green que va a lanzar de salida de 22 Recibe de carrera al equipo de Old Angloneans Va con ganas, va con hambre, quiere un poco más El 12 que se corta No se corta, muy lento el 12 ahí Cortó acelerar Así que el juego es un rack Quería pescar, logró pescar Y parón para Old Angloneans Para el equipo de Old Green Esta pescada Esto debería ser un balón verde Sobre lo que vimos acá A menos que de alguna forma Old Angloneans Se haya logrado recuperar esa rota del despliezo No sé, extraño Bueno, ese balón para Old Green Que se está demorando, se toma su tiempo Y ahora sí, la patada de despeje Buen patadón, eh Por lo general se acostumbra no patear al centro de la cancha Porque abre dos fuentes de ataque Pero en este caso, en el espacio Los botes son suficientes para que la defensa se cierre Rack de parte de Old Green Balón que sigue verde Hay un rack complicado ahí Old Angloneans involucrando gente para limpiarlo Y lo ha robado Balón robado para Old Angloneans Entraba uno en falso Y transmite hacia la punta Opa, tackle Segundo centro Están, pero, fuertísimos En la tercera línea Y los centros de Old Green Taquean durísimos Juego para el equipo de Old Green Tacle De los pocos tackles buenos que hemos visto en Old Angloneans En comparación a los del rival No me cabe duda que taquean bien Sigue el juego Old Angloneans Opa 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 Esto es rack de señores Juego de forwards Sigue el juego desde el rack para el equipo de Old Green Tacle en los verdes Tacle doble Muy técnico Opa Opa No lo suelto Dice Tiene que salir el tackleador Dice Tiene que dejarlo disponer Aclaramos aquí Que por lo feo que se haya visto No es una falta del tackle Sino del trabajo posterior De la salida del rack Por eso es que en el rack no se recomienda saltar jugadores En el torneo le puede rajar la cara Y si no lo haces te puede dar vuelta un tackle y es totalmente Una patada que va a quedar adentro La recibe sin problemas el 4 El palo Velázquez Transmite Buena patada corta Queda harto botes Incomoda Llega la presión No le compra nada al 14 Al fullback Los lanza para atrás Hay uno float Un balón que se va Ahora sigue el super De Old Angloneans Arma juego con el 3 Otro más Bueno float Sigue el juego para Old Angloneans Otro más Para Old Angloneans Y este sí Este sí es try Try para Old Angloneans Marcando los primeros El primer try del partido 5 a 3 Los primeros 3 puntos ya lo había marcado Old Green con un penal Se puso emocionante la final señores Ahora si podemos hacer el grito Eso Eso ¡Bien, Manuel! ¡Salud! Y se viene el kick Es una patada exitosa y el marcador queda 7 a 3 a favor de Old Angloneans ¡Item por su trabajo! ¡Comparo! ¡Mamá! Ven a bed ¡Nomán! Ahí ¿Cómo vas? ¿No? Ya course ¡Sale, dale! ¡Nomín! 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 ¡Nomín, por suerte! ¡Nomín, por suerte! Membera de Chor vaccines Pénganamin SRA Recibe Old Angloneans, descarga y sigue transmitiéndose a la punta, pases complicados y un pase que va a piso de todo. Le pega en la rodilla, no hay nocon dice el árbitro y el palón para el equipo, ahora sí el nocon. Está con ventaja Old Grimm jugando con la bocha entre las manos, con la balada. Juega al lado de la base. Con tiempo el 9 de Old Grimm sacando balón, se agacha bastante para el contacto, buena la técnica de impactar. Limpieza de Rack, sigue el juego para el equipo de Old Grimm. El retorno corto, no vamos a seguir por el lado abierto de la cancha. Juego verde, juego verde. Tagle doble por parte de Old Angloneans, estuvo bueno ese. Pero definitivamente si lo vemos en el contacto, el equipo de Old Grimm puede simplemente golpearse hasta llegar a la engola. Puros tagles negativos por parte de Old Angloneans. Sigue avanzando Old Grimm con el ímpetu de sus forwards. Otra fase más, quiere robar el 5-1 pudo. El 6-5, sigue el juego de Old Grimm. Old Grimm que busca, sabe que su defensa, su fortaleza está en el contacto y en la espereza y ahora recién va a abrir. Los tres cuartos se van a formar, son muchos más por este lado. Se frena al 15, logra dejar a uno pagando, el 10 que llega a cubrir ese espacio, un balón a piso. Sigue jugando el equipo de Old Grimm, balón que va para atrás. Old Grimm acercándose cada vez más al ingol de Old Angloneans, hay un espacio visto. Sigue avanzando. Y el juego para el equipo de Old Grimm. Sigue el juego para Old Grimm, están abajo de la H, quieren avanzar más, están buscando. Están a centímetros del ingol, tiene que ser más, más forwards. Y en la defensa de Old Angloneans, lo mantiene todavía un paso. ¿Qué es lo que hace ahora? Un balón más abierto. Todavía está resistiendo aquí, defensa mundial. Áspero, áspero el contacto, está jugando con mucho juego en el equipo de Old Grimm. Se lanza en velocidad, buena carrera ahí, negativa. Son los ángulos que uno busca para poder ganar ese centímetro que te da el try. Y es otro más. Es fuerte el jugador, ahí le faltó un poco. Todavía no llega Old Grimm. Hay un balón que se cayó, hay alguna cosa. Se ha parado el juego. Y está ahí para Old Grimm, sanciona al juez asistente conversando. Cinco puntos, el marcador queda 8 a 7 a favor de Old Grimm. Y una patada que tienen que pasarla sí o sí. Sí o sí. ¿Quién marcó? Debería ser el pelado grandote de Old Grimm. ¿Quién marcó? ¿Matías Salas? ¿Matías Salas? Ahí tenemos el nombre del autor del try. Vamos a estar abusando de la confianza de toda la gente que sepa los nombres de los autores. ¡Muy bien, Ogrín! 7, Matías Salas. ¡Dale, Norte! Es el número 7, Matías Salas, autor de este último try. Y nuevamente, nuevamente el Vázquez es el que marca. Que también pasó la primera patada. 100% de efectividad. ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, verde! La patada de Old D'Angloneans. ¡Vale, verde! Lo que va y viene, pero siempre con superioridad de Old Grimm en el contacto al menos. Llega el tackle al autor del try, me parece que era fuerte tackle al decidir. Juego para el equipo de Old Grimm. ¿Cómo jugaba por el lado ciego? ¿Lograba tapar? Bueno, lo que hacía Old Grimm por el lado corto de la cancha. Una patada en el eje para despejar, para no preocuparse. Tapara con el bien inteligente, el jugador de Old D'Angloneans. Llega el tackle y alcanza a entregar esa pelota. Y sigue jugando a la mano a los blows. Pierde metros, pero mantiene el juego. Y con esta se puede haber equivocado demasiado. Logró mantener ese rack a duras penas. Cuidado con el error de Handling. Tiene un balón al piso, puede ser letal, pero tiene que doblar. Busca el contacto, tiene que golpearse simplemente. En buena carrera, por el lado ciego. Se ven a la entrega, bueno, inteligente el 9. Buen tackle por parte de Old Grimm, el número 5. Bueno, bueno. Sigue el juego para Old D'Angloneans. Así que, oye ese nocorazo. Jugando con ventaja al equipo de Old Grimm. Ventaja de nocon. Juego para los verdes. Se para adentro, ventaja técnico abajo. Lo tala. Hay un board que venido ahí. De Old Grimm. Quiere esa en velocidad, quiere ganar un par de metros. Está por el lado ciego el equipo de Old Grimm. Es un salteo hacia la punta. Estaba un poco anticipado el salteo, ¿no? No había una diferencia numérica como para justificarlo. Sigue el juego para Old Grimm desde el lado contrario a la cámara. Bueno, que lo cacho estoy, pero entendiendo todo. Impecable. Patea y recibe el 1 de los 7. A usted del último try. No me equivocamos. Ahí pensábamos que había sido un pelado grande. ¡Bien! 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 Y patea, la recibe el 10 de Old D'Angloneans. Que ahora está jugando ahí con el equilibrio, el sidestep. Negro. Y patea con bote para que reciba el full pack de Old Grimm. Aquí tiene que venirse esta patada. Es otra patada la que se viene por parte de ver full back. Está buscando el espacio intermedio. Y alcanza a dar 3 botas antes de que lo tome. Y ahora se viene la carrera. No hay a nadie cruzado. Es bueno esto. Tienen que venir a buscar. Los jugadores de Old D'Angloneans tienen que buscar. Y él tiene que descargar. Descarga. Recibe Old Grimm. Cuidado con ese control de balón. Zafa de un tackle. El segundo que le cae. Ahí rasca el equipo de Old Grimm. Baños fríos. Se demora. Juega con los forwards. Tiene una célula cerrada con el número 3. Avanza. Inteligente. La trasladora lo baja. No se involucra en el rack. Tiene gente libre para el tackle. Sube rápidamente la defensa de Old D'Angloneans. Ya se dieron cuenta que son peligrosos los jugadores de Old Grimm. Con ímpetu. Con momentum. Balón a piso. Error de handling. El número 13 que va llevándolo hacia adelante. Y la defensa aquí le sube para poder ganar metros. Que de dejarlo arriba. Si genera mol. Es ventaja. O sea, puede ser una jugada ventajosa para el equipo de Old D'Angloneans. Déjelo arriba. Esto ya está trabado. Y la recupero a la defensa de Old D'Angloneans. Y aquí tenemos clase magistral sobre lo importante. Que el pase llegue a la mano. De ahí que llega. Para una piso. Da segundos para subir. Segundos para subir. Un tanque más cómodo. Y un tanque más cómodo. La pierde en el ataque. Es scrum para la defensa de Old D'Angloneans. Ingresó agua. Me parece apropiado que se permite ingresar agua. Ahí se ve el criterio del árbitro. Normativa. Se supone que no debería ingresar agua. Porque el puerto. Pero dadas las condiciones climáticas. En las cuales todos nos estamos insolando aquí en la cancha. Buen clic. Y ahora se viene el scrum a favor del equipo rojo. ¿Tú estás grabando? ¿Se fue o no fue traído? ¿Se fue? ¿No fue silencio? ¿Se fue o no fue traído? 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 Exactamente. Vamos a aplicar el videoref después. Nos avisan por interno que al mismo tiempo está... ¿Se fue o no fue traído? Sí, sí. No te preocupes. No te preocupes. Sigue el juego para Old D'Angloneans. Saliendo desde el right you can. El segundo centro sentando. Gente. Me parece que es Claudio Velasco. ¿Puede ser? Andrés, Andrés, ah Claudio del Negro Andrés Velázquez, hermano de Claudio Velázquez Seleccionado de C, jugador de Cantrica, primera edición Están los dos hermanos de Velázquez acá Ellos son de La Serena, saludos a La Serena, grande región Y de este penal sale el line-out para el equipo de Old Anglonians Y fíjense la curiosidad que aquí es el segundo, la segunda línea El que patea al número 4, el palo Velázquez Cuando suele ser el 10 o el fullback Muchos otros jugadores que tienen esa skill más desarrollada En este caso es el segundo línea, segunda línea Que es el mejor pateador hacia la H, hacia todo el lado Está complicado aquí, un line, un mall, hay que jugar sin las aviso Y el strike para el equipo de Old Anglonians es un strike en cámara lenta, ¿no? Como que no se sintió, no fue muy anticlimático es la palabra que estoy buscando Pero son cinco minutos para el equipo de Old Anglonians Y el marcador ahora va a 10 a 12 y esperamos la patada del palo Velázquez Los pateadores del equipo, palo Velázquez para Old Anglonians Y Diego Vázquez para el equipo de Old Green Un hombre importante ahí para tener en cuenta Cada vez cae una patada Por el equipo de Old Anglonians Se le va la patada por el segundo palo El marcador se mantiene 12 a 10 a favor del equipo de Old Anglonians Black United Y elancedito del equipo de Old Anglonians Vamos vervelo, vamos, de nuevo Vamos vervelo, vamos, de nuevo Vamos vervelo Vamos vervelo Vamos vervelo ¿Se acuerdan de que yo subí? Estaba puesto. Y cuando te quedas acá te dije te dejo todo. Arriba. Y ahí está puesto todo. Ahí está. Ay, hola, gruna, si comete pedazo de Nogón después de haber recibido esa pelota. Flor de Nogón. Se ve el scrum para el equipo de Old Green que recupera a partir del error de Old Angloneans, error de handling. Tengo todas las corbatitas. Juego para Old Angloneans, para el equipo de Old Green. Estaba en los pies del 8, el 8 es de salsa del primer tag que ahí logra enlazar el juego. Van por la punta corta. Juego para el equipo de Old Green. Llegan ahí, arman un mini-mall que se desarma rápidamente antes de ser uno propiamente tal. Y ahora jugando rápidamente al lado de la base. Se sigue jugando Old Green presionando, avanzando en la línea de ventaja y la línea del offside. Complicando la defensa. Nada peor que defender caminando para atrás. Cerca, cerca. Es lo mejor que tenemos así que podemos ser muy libres. Pero ya que lo menciona, sí hay cierta gente que nos ayuda mucho. Racky Chile, por ejemplo. Nos entregó aquí. Es mismo gorritos que nos han ayudado mucho con el sol. Y RSV Nutrition ocasionalmente me regala proteínas. Hay petardos en la cancha. Estamos en el frontal, loco. Sigue el juego. Ese equipo, ese juego, es una salida de 22 para el equipo de Old Green. Y es un poco de izquierda. Cuando le quedaron en la cara. El jugador, el jugador, el jugador. Sigue la siguiente. Y de empezar del mismo va a salir un try para ese. El try más desordenado que he visto en mi vida. Pero try al fin y al cabo. Y son cinco puntas para el equipo de Old Green. Gronias marcador 17 a 10 Básicamente después de la salida de 22 el balón nunca tocó mano, solamente cuerpo y pie por lo tanto no se da ninguna posibilidad de un knock on, quizás de algún offside pero eso lo va a poder ver mejor que nosotros y el Philacao con tanta patada, tanto balón suelto termina quedando en el número 14 de Golden Gronias que marca este try por la banda, haciendo la mega luna 5 puntos más para el equipo de Old Angloneans creo que acá se ve un panorama bastante claro y normal también, que es recurrente en el rugby un equipo que domina con los Cowards, un equipo que domina con los 3 cuartos siendo Old Green y Old Angloneans respectivamente es un balón que no pasa y la patada que no pasa es que el marcador se mantiene 10 a 17 a favor del equipo de Old Angloneans es un balón complicado para el 1 de Old Angloneans que se le va finalmente por la línea de touch le regala el line out a Old Green bueno para el equipo de Old Green bueno para el equipo de Old Green llega balón y mantiene la posesión el balón disfrutado sigue el juego para el equipo de Old Green llega balón el juego cerrado es lo que le acomoda es donde gana los metros, los centímetros y ese balón casi pero no llegó hay ventaja de Nocon eso sí se le cae ahora al equipo de Old Green y es Nocon y Nocon se va a cobrar el primero y es gran para el equipo de Old Green el intento ahí en el tackle slash intercepción termina golpeando la pelota sin intención de matar juego y es Nocon ahí depende mucho del criterio del árbitro si por el contrario lo hubiese golpeado la pelota hubiese ido hacia la pelota podría ser un penal o hasta incluso una amarilla por matar juego pero aquí claramente es un alcance cuando está tratando de taclear por eso se scram y no penal vale pero ni al final no Se alcanza, se alcanza, se alcanza, sigue el juego para el equipo del fullback, ahora sigue pasándose a la punta y se le cae el último pas, el último jugador que estaba al lado del touch, va a ser Scrum para el equipo de Old Magnonian, se asegura la linchada. ¿Dónde? ¿Dónde siempre? Sigue el juego para Old Magnonian después de ese guay, ahora el 10 que está cortándose por el centro, parece que se la robaron, le quedó mal puesto el jugador, no sale el tagleador, dice el árbitro, es el primero penal para el equipo de Old Green y está jugando desde el penal Old Magnonian. Cada vez vemos menos jugadores de Old Green en la mitad de cancha de Old Magnonian y a poco se va tildando la balanza para allá, lo que en un principio era al revés. directo para afuera ¡Gracias! ¡Cabonero! ¡Qué juego! ¡Cabonero! ¡Collo! ¡Gracias! 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 El equipo de Old Anglonias pasa uno en falso. Fiel de la mitad de la punza. Después un juego para Old Anglonias. Una patada corta. Poco fina la patada. Salida directa. Va a ser line out por el equipo de Old Green desde donde se pateó. No puede ser directa a menos que estés en la zona de TUV 22 y el equipo contrario haya metido la pelota para allá. O si no, pasa lo que sucede ahora. Bueno, line up para el equipo de Old Green Y Geronza en la carrera, ha visto el espacio Opa, zafa de dos tackles Ahora tiene que seguir dando juego, sigue dando juego Bueno, lo float Bueno, como se sigue colando el equipo de Old Green Buen tackle, ese último balón que se complica Y nuevamente la saca desde el piso para seguir jugando Old Green Jugando Rugby Champagne Tacle, ahora por fin tenemos un rack después de mucho juego de manos Balón para el equipo verde, van por el lado corto Una puntada, pieza para adentro Bueno, el tackle, cae al rack, tiene que salir el taqueador Hay una persona que quiera a la mitad de la cancha ¡Ah! Oh, van a ir de Old Green Hay que seguir corriendo Un tackle complicado, balón para atrás Vamos a seguir corriendo y esta puede ser perfectamente la última jugada del primer tiempo es un line out para el equipo de Old Green no sé para lo que pasaba por la segunda torre pero el tercer hombre la logra tomar y es loco podría haber jurado haber visto el gesto del Nocón pero no vi Nocón así que también podría ser un balón parcial esperemos a lo que diga el árbitro que es lo que cobra a partir de eso podamos descubrir mejor ¡Vamos Green! ¡Empujar el sistema! ¡Vamos Green! Esa es Puede ser un penal por embestir sin tomar, me parece que el jugador no lo toma perfectamente Se viene una amarilla para el equipo de Old Angloneans Número 6 de Old Angloneans, amarilla 10 minutos fuera Lamentable porque se va a perder los primeros minutos del segundo nivel Se está subiendo, bueno el tackle, bueno el tackle de Old Angloneans Old Angloneans que va a buscar aquí desde el rack Ingresa en el nuevo penal, el árbitro salió a los medios que pudo salir Old Green que sigue jugando a la mano por el lado corto, ahora es buena la carrera que está haciendo Son más, logra colarse por dentro, hay un tackle de levemente alto, puede ser penal Es penal, es ventaja para el equipo de Old Green Va a transmitir más, está jugando gratis, puede irse contra el más en el primer tiempo Sigue el juego para Old Green desde el rack, tiene que darle más velocidad ahí, más ritmo Si no la defensa se organiza, como para el equipo de Old Green Va a golpear a Old Green jugando por el lado corto Le gusta hacer el retorno hacia el lado corto de la cancha y golpearse Ahí gana metros y ahora va a cobrar la ventaja, es un penal a favor de Old Green Todavía puede irse con puntaje Se lanza el contacto, bueno el tackle técnico lo baja el tiro, es negativo pero bueno Sigue el juego, va a atacar cerca de la base, casi zafada el primero Balón complicado, va a ser de rack, rack hacia afuera Como le cayó, en punta el 12 al 6 Sigue jugando el equipo de Old Green, nuevamente el retorno corto Balón complicado, se le cae, creo que hay ahí Esperamos, vamos a dar un poco Ahora debería terminar el primer tiempo, estamos ahí al momento para Se acabó el primer tiempo, nos vamos al descanso, el marcador va 10 a 17 a favor del equipo de Old Green Que va a ingresar los primeros 7 a 8 minutos del segundo tiempo con un jugador menos Sí, mira, 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 miras De las ici, mi al descanso, es un brillo del supervised Uno de los 6, 4 minutos, es un gran arroja Si probablemente empezaron al video Se wsve el siguiente más Que arroja, entre los primeras Treasure 800 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 y la hueá es que está 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 está